¡Aván! ¡Se lo ha pasado! ¡Esto es! Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, cuando pudiera olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, quítome un poco y resulta extrañarte Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte, quítome un poco y resulta extrañarte Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste de vos, yo lo supe pasar Por matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo con el mío se lleva Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo está en el mío Mira la luna Está en sol, está en sol, la ira será La llamada de su amor que no responde Se pone su mini pala Y se mide en el espejo Se mide en su caro y sola Sale a buscar la perreo Y yo no, no, no Ella se lo que es, se muerde con mi reggae Y me pide Hago suerte en la calle Se pone la pala y dale Que la besa en la boca La gala envuelve Pero hay que le dé mal Que no se puede controlar Cuando pasó a buscarla Nunca, nunca se caiga Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando me conmigo en su falda Ya no pa' lo cagado Poco desesperada Siempre me llama Cuando tienes sexo Siempre me llama Siempre me llama Cuando tienes sexo Siempre me llama Imagínate si soy su hombre Que es quien reta tú mi nombre Toma que me gusta Que nunca se quita Conmigo es calientita No tiene nada de timida Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh La noche grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, dejo más preso Te abro la espalda y te atraveso Baby, me gustaría Que comerte al día con esto No es lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Yo es que te haría, wey Si el reloj no te hará más tiempo Volver yo feliz, se vendré el amor Rojo sangre, la pentador Acorrí la cruz, vuelve el interior Y no me puso si tu lepre en la veintidós Muchas niñas en mi mano de cazador No pinta a comprar pa' el Cristian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una puna y lo voy a hacer el director Contigo no me pongo necio Baby, hace to' to' la presión Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen presión Se te humedeció Cuando te toqué, baby Baby, baby Mam, 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 mam Evoco el proceso Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar ¿De qué se está? Yo quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero un puto que se sepa pañalo, yeh Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mujer que me sepa mal Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que primero están los míos Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que los pibes están activos Dame una señal para pegarme Dame una razón para acercarme a ti Sabes que no puedo aguantarme No pierdo el control cuando me miras así Dice que yo te vi Solo pienso en tocarte Si me dices que sí Yo no lo voy ni a pensar Dice que yo te vi Solo quiero besar Si me dices que sí Si me dices que sí Llegaron una noche Una noche, una noche jamás Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mirar yo no pido nada Si después no me llamas De mí no pasa nada No piensa que sí Porque todo tiene que ser confuso Al principio fue que tú la bien puso Que los dejáramos así Y el el mismo en este munduelo Fueciendo pa' quedar ya que yo Haciendo la camilla de la calanela Se va con lo que es mágico mi mamera Cuando te va a matar la huella Por ahí no será Que no compro lo de conocerte Te voy a cuando amanece Pero no es lo suficiente No, yo me pido cuando te apareces Que enojar, que no hay la cama Me maquillará, así será Que enojar, que respirará Y que será, así se va No, yo me pido cuando te vas Solo hemos hablado y te sento muy humedad Todavía es muy fácil y a qué pases se va No lo quise aceptar, no Pero no te hay rey, tú tienes algo similar Me cruzaste por el suelo Aunque no creía, me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron, parecen a ti Hicelo al sol, lo puse a enter Ojalá y no te hagan lo que tú quisieras No, nada En la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita, gózala En la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Si nada tú y yo no nos entendemos No sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien muda Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien muda Todo el mundo lo asegura No sé qué pasa que a mi boca le voto Cuando un verso te rojo Era solo un juego que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami, ya le caigo a que se alejó Me desespero si no te veo Yo tengo un enchu, chuchu Yeah, 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 yeah Yo tengo un enchu, chuchu Yeah, yeah, yeah Yo tengo un enchu, chuchu Yeah, yeah, yeah Yo tengo un enchu, chuchu Yeah, yeah, yeah Tú no creías en el amor Y ahora por ti creo menos Creo menos Por eso te dije adiós Yo me saqué tu veneno Tu veneno Yo te lo di todo Tú me pagaste con traición Me chingaste a mí, a mi corazón Y eso no se hace No me hables de hacer las paces Si ya yo te olvidé Si ya yo te olvidé Lloré, lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora a mí la paso peliando A mí la paso peliando A mí la paso peliando No sé la cuenta que estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco, amor Siempre andas sola cuando tu corazón Me sale de una usadora Cuando sale pa' la calle Venga, sí, tala No sé que yo me muero de nada No sé la cuenta que estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco, amor Siempre andas sola cuando tu corazón Me sale de una usadora